AYOSAURUS El Ayosaurus fue uno de los dinosaurios más feroces que habitó la Tierra hace más de 150 millones de años atrás, su hábitat se extendía desde norte de América a Europa, su nombre traducido significa reptil extraño o diferente, y las especies existentes son variadas, cada una de estas fueron encontrados en diferentes lugares de Europa y Norteamérica, el Ayosaurus caminaba en dos patas como un bípedo, poseía un gran cráneo, el cuello corto, sus patas delanteras eran reducidas y tenían una cola bien larga, El tamaño de un Ayosaurus podía promediar desde 8,5 metros de longitud y 3,5 metros de altura, con un peso de una tonelada, en su boca poseía 70 piezas de dientes los cuales eran muy cilosos y letales, Este ser cazaba presas 5 veces más pesadas que él, por lo cual podía correr 8 kilómetros y así podrían capturar a sus presas, pero lo malo era que aunque podían correr rápido, no aguantaban largas distancias, Por eso estos emplearon el método de caza por emboscada, del cual participaban varios individuos de esta especie, el Ayosaurus era un animal carnívoro que se alimentaba también de otros dinosaurios, Tales como el Estegosaurio y algunos Sauropodos, en otras excavaciones realizadas se vio que estos dinosaurios también podían carroñar, también se evidenció que su olfato estaba muy bien desarrollado y su visión era buena.